Todo empezó en Ciudad Juárez, así comienza la historia De un soldado de alto rango, con bastante trayectoria Nacido en Quintana Roo, y creado allá en Sinaloa Por su lealtad y valor, ha llegado a donde está Por su gran inteligencia, se ha ganado ese lugar Y al señor Joaquín Guzmán, se lo pudo demostrar Fueron ocho toneladas, que el ochenta rescató Y al señor de las montañas, el cargamento entregó Y la confianza del jefe, el ochenta se ganó El señor mueve su merca, en sus aviones privados Unos van para Argentina, y otros van para el Gabacho Pasan sin ningún problema, todo está bien controlado Cuentan con el gran apoyo, de su socio el Gavilán Patricio y el compa Yoyo, pasa un quince hermano leán Se saben rifar su vida, por donde quiera que van El ochenta sigue firme, en el negocio jalando En Venezuela y Perú, tiene a su gente a su mando Las cocinas de Cucuta, muchos frutos le han brindado Música 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 Música